¿Cuál va a ser el recorrido? En el cual vamos a tener obstáculos como van a tener que pasar vallas, van a tener que pasar algunos troncos, vamos a tener un zig zag en un espacio de una nogalera y vamos a tener una fosa de agua, así también vamos a tener unas vallas con pacas de alfalfa para que los corredores puedan librar esos obstáculos. ¿Cuántos participantes? Esperamos mil participantes en este evento. Las categorías, Rabón, habla usted de ellas y una más para que se integre este año, ¿no? Sí, mira, tenemos las categorías juvenil, la categoría libre y la categoría máster. Y tenemos una categoría que a petición de varios exalumnos que han sido corredores y que han ido agarrando el hábito de correr, metimos la carrera de exalumnos, la cual se habrá premiado con trofeos. Las inscripciones están a partir de hoy en el bosque Venustiano Carranza con Huelzelado Rodríguez Yayo y en la Universidad Autónoma Gran de Entorno Narro en el departamento deportivo, ahí tenemos las inscripciones. Estos van a tener un costo de 100 pesos la 5K y para los niños va a costar 50 pesos. ¿Con esto queda a un lado la 10K o qué se pretende hacer con esto? No, mira, la 10K vamos a hacerlo en un receso, vamos a ponerlo en un stand-by para tratar de mejorar esa carrera, buscar unas alternativas, ya que el recorrido de 10K se nos hacía un tanto riesgoso para los corredores y estamos ahorita viendo cambiar, tratar de cambiar el recorrido para no evitar accidentes. Gracias.